Como decía Claudia, todo el año vamos a tener algo de naif, porque es una pintura simple, linda, colorida. Fíjense que estas cajas tienen los colores actuales de los dormitorios. Y bueno, vuelve esta tendencia por los colores, los fucsias, los celestes y por toda esa cosa de las princesas que vuelve a aparecer. Entonces es ideal integrar, ya no solo hacer cuadros naif, sino bueno, en objetos utilitarios. Miren que linda esta caja para regalar, por ahí para un bebé, para guardar las ropitas del bebé, o también de las nenas para tenerla en su habitación, guardar cualquier tipo de objeto que siempre hay. Y bueno, es una pintura muy simple, por eso gusta tanto y aparte porque es muy colorida, llena de magia diríamos. Y bueno, como les decía, los colores, los colores que son muy actuales. Bueno, lo primero que van a hacer, anímense las principiantes también, es sobre la caja, bueno, lijarla y darle toda una base de blanco, ¿sí? Como fondo. Y bueno, y después yo traspasé el diseño y fíjense que hice las ventanas, las puertas, la vidriera, y bueno, y todo con colores muy planos. Fíjense que yo acá tengo ya las ventanas en azul y negro, todos los interiores, la vidriera en azul petróleo más negro. Y los bordes de cada uno de los marcos y de la puerta están hechos con un color muy lindo que se llama mora. Y bueno, vamos a hacer un poquito de esas, de las ventanas y los marcos con este color. Estoy usando un pincel redondo, número 3, y le voy a agregar un poquito de blanco. Ustedes tienen que jugar mucho con las luces en el naif, no tan estrictamente como estamos haciendo, bueno, con los bodegones, sino para darle un poquito más de luz y de vida e ir cambiando de color. Fíjense, yo tengo blanco y sobre húmedo voy a darle brillos a los marcos en algunos sectores, como para que vaya teniendo distintos planos y no sea tan plana la pintura. Bueno, así vamos a hacer todos los marcos. Fíjense, sobre ese color yo voy a agregar un poquito de blanco para iluminar. Y esto queda muy lindo que demos algunos brillitos y algunos toques, sin tampoco saber demasiado de luces y sombras, porque de eso la pintura naif no se preocupa tanto. Bueno, una vez que tenemos los marcos, vamos a hacer otra cosa que queda muy linda, en este caso las cortinas, vamos a sacar un poquito de blanco. Yo voy a seguir con el mismo pincel, ustedes pueden ir variando el pincel con el que se sientan más cómodos, y voy a hacer un blanco muy diluido. Y miren qué fácil vamos a hacer las cortinas. Vamos a hacer una diagonal, ¿sí? Y las voy a pintar con la pintura bien diluida como para después ir acentuando los pliegues. La cortina es muy simple, fíjense que va un paño cruzado hacia un lado, ahora voy a cruzar el otro. Es una pintura llena de detalles y bueno, a medida que a ustedes se le van ocurriendo objetos y distintas cosas para agregarle, bueno, pueden tranquilamente, porque justamente es muy libre. Vamos a hacer el otro, vamos a dejar secar, y ahora en un ratito vamos a volver sobre los pliegues. Mientras tanto, fíjense cómo hago el follaje, que eso completa muchísimo este tipo de diseños. Sigo con el mismo pincel, ustedes lo pueden cambiar. Tengo verde oliva en este caso. Y vamos a hacer una mancha. Una mancha sobre la base de la ventana, como si tuviera una maceta atrás. Vamos a hacerlo acá. Fíjense que es muy suelta, es una mancha así casi como un rombo, pero bueno, muy indefinido. Y vamos a ir marcando como hojitas. Muy, con la mano alzada, así suelto, ¿sí? Vamos a ir marcando como si se vieran hojitas. Sobre ese verde podemos ir agregando un poquito de amarillo. También con manchitas, como para ir aclarando. Fíjense que reboto el pincel con la punta y es muy fácil, ¿eh? Es como un rebote y solo salen las manchitas. Vamos sobre la otra. Y ahora, bueno, una parte muy linda que también... Vamos a cambiar un poquito de pincel. Vamos a usar un redondo, ¿sí? Un redondo número 2 en este caso. Y vamos a hacer las florcitas. Les conviene utilizar siempre una gama de pocos colores en acrílicos. Y fíjense que yo estoy trabajando con muy pocos acrílicos. Los aclaro con blanco, los oscurezco, pero no agrego más colores. Bueno, las florcitas con blanco... Vamos a seguir con este color mora. Y vamos a poner el pincel casi perpendicular. Y trabajar como pequeños puntitos. Ahora cargo con blanco. Y fíjense que esas florcitas salen solas. Ya hicimos casi un ramito en un ratito. Volvemos ahora que se secó a hacer la cortina. Vamos con el pincel, el número 4 que teníamos. Y ahora sí, con blanco, vamos a ir marcando los pliegues. Fíjense. Vamos a hacer un pliegue. El otro. Volvemos a cargar. Y así ya me queda el pliegue de la cortina. Vamos a hacer el otro. Y bueno, los detalles. Los detalles, esta es la parte más linda. Vamos a hacer con el mismo pincel ahora un borde a la cortina. Vamos a hacer volados. Fíjense que hago una U muy chiquitita, cerrada. Vamos a hacer un volado por el otro paño. Y bueno, ya que estamos, vamos a completar con un calado. El calado es lo que se ve atrás. Entonces va a ser un azul petróleo, por ejemplo. Bueno, así van a ir completando estos detalles y van a ir agregando. Sí, fíjense que tengo el toldo. Y bueno, vamos al toldo a agregar. Además del amarillo, esto siempre traten de agregar para que no sea una pintura plana. Fíjense, sobre una base amarilla yo voy a ir agregando, por ejemplo, un poquito de rojo óxido. Porque le voy a dar siempre luces y sombras. ¿Sí? Que tenga siempre, ya les digo, un poco trabajado los colores. Que no quede todo plano. Bueno, muy bien. Y así vamos a ir trabajando el toldo, todos los detalles, la cortinita. Y vamos a pasar a otro más avanzado. Bueno, yo acá tengo la cortinita, hicimos las flores, el toldo ya con un poquito de sombra. Y bueno, y quería que vean cómo trabajo esos vestiditos tan lindos. Como tengo fondo oscuro, pinto todo de blanco porque si no, no me toma el color. Y bueno, seguimos eligiendo los mismos colores que tenemos en la paleta. Por ejemplo, vamos a tomar el amarillo. Vamos a hacer un vestido amarillo. Y esta técnica húmedo sobre húmedo. Vamos a colocar amarillo en todo el vestido. Y ahora descargo un poquitito el pincel y vamos a dar un poquito de luz. Luz con blanco. Y entonces, en una sola, desde un solo tramo, digamos, yo estoy dando luces y sombras. Como para darle un poquito de volumen. Entonces, con el blanco y el amarillo de base, voy a ir trabajando la luz. Y de paso hago como unos pequeños pliegues. Seco el pincel, lo descargo porque si no me va a quedar blanco. Y ahora con amarillo y un poquito de rojo, de rojo óxido. O sea, repito todos los colores con los que vengo trabajando. De este lado vamos a dar un poquito de sombra. Ahora, fíjense que trabajando húmedo sobre húmedo, se va fundiendo el color, al lado del color, solo. Solamente estoy trabajando el pincel, una pincelada al lado de la otra. Así vamos completando todos los trajes. ¿Sí? Bueno, siguen usando el mora, siguen usando el celeste country, que es el techo. Volví a repetir las florcitas acá abajo. Y bueno, anímense porque es una pintura muy linda, muy dulce, muy romántica. Y que para empezar, las que comienzan y las que no, las que están un poquito aburridas los cuadros, hagan también ahí. Bueno, ahora Celeste nos va a decir los materiales. Bueno, y anímense, ¿eh? Antes de contarles los materiales, no puedo dejar de felicitar a Cristina, que realmente es una maestra en el arte naif. Ahora sí le cuento los materiales. Caja de madera, lija de grano fino, barniz al agua, papel de calcari carbónico, acrílicos, azul francés, blanco, azul petróleo, negro, mora. ¡Gracias!